¿Has subido a ver a los niños? Una adolescente está cuidando por primera vez a unos niños en una casa enorme y lujosa. Acuesta a los niños en el piso de arriba, y, cuando apenas se ha sentado delante de la televisión, suena el teléfono. A juzgar por su voz, el que llama es un hombre. Jadea, ríe de forma amenazadora y pregunta. ¿Has subido a ver a los niños? La joven cuelga, convencido de que sus amigos, le están gastando una broma, pero el hombre vuelve a llamar y pregunta de nuevo. ¿Has subido a ver a los niños? Ella cuelga a toda prisa, pero el hombre llama por tercera vez, y esta vez dice. Ya me he ocupado de los niños, ahora voy a por ti. La niñera está verdaderamente asustada. Llama a la policía y denuncia las llamadas amenazadoras. La policía pide que, si vuelve a llamar, intente distraerle al teléfono para que les dé tiempo a localizar la llamada. Como era de esperar, el hombre llama de nuevo a los pocos minutos. La niñera le suplica que la deje en paz, y así le entretiene. Él acaba por colgar. De repente, el teléfono suena de nuevo, y a cada timbrazo el tono es más alto y más estridente. En esta ocasión, es la policía, que le da una orden urgente. Salga de la casa inmediatamente. Las llamadas vienen del piso de arriba. Si te gustó esta historia dale me gusta, y sígueme en mi canal de Youtube, si te interesa lo encontrarás, en la descripción de esta cuenta.